Muy buenas amigo o amiga de los negocios online, soy Pau y en este vídeo te voy a enseñar a crear una página web de aspecto profesional en WordPress en 8 pasos y menos de 20 minutos. Aunque no tengas ni idea de qué es WordPress, nunca hayas abierto un ordenador o todavía estés haciendo fuego con dos piedras y cazando leones en la sabana. Pero antes de empezar, no vamos a usar creadores de páginas web gratuitos porque tienen 4 problemas. El primero es que si no pagas, su nombre de dominio estará dentro de la dirección de tu web y eso queda muy cutre. El segundo es que limitan mucho las funciones de tu web y además ofrecen muy poco espacio para tus archivos y tus imágenes. Además, los buscadores como Google no suelen posicionar bien las webs gratuitas. Y para terminar, algunos muestran automáticamente anuncios en tu web sin que tú puedas ganar dinero con ellos. Y eso no mola porque aquí hemos venido a ganar pasta principalmente. Pero aquí te voy a enseñar a hacerlo bien. Vamos a usar WordPress porque es el sistema más sencillo para crear una web y además te ofrece todas las funciones necesarias para que puedas ganar dinero. Ya verás que no necesitas saber programar ni nada por el estilo, solo seguir los pasos que te voy a explicar. Así que vamos allá. El primer paso, una vez hayas decidido la temática de tu web, es elegir un nombre de dominio y registrarlo. El nombre de dominio será la dirección de tu web en el navegador. Yo te recomiendo un nombre de dominio corto y fácil de recordar que defina bien la temática de tu página web. O si vas a crear una web más personal, pues otra opción es usar tu propio nombre y apellido como nombre de dominio. Cuando hayas decidido el dominio, antes de comprarlo tendrás que comprobar que está disponible y que nadie lo ha registrado antes, que es algo muy habitual. Si es tu caso, piensa en nombres parecidos o usa una extensión distinta. La extensión es el .com o .net o .loque sea que viene a continuación de tu nombre de dominio. Puedes usar la que quieras, aquí lo único que te recomiendo es que no corresponda a ningún país. Por ejemplo, no escojas una extensión como .es o .mx porque en ese caso estarás limitando mucho la visibilidad de tu web a ese país y normalmente también te interesará recibir tráfico y visitas de otros países. Muy bien, pues vamos a registrar el dominio. Yo voy a registrar mi dominio en Namecheap porque suele tener buenos precios, pero tú puedes usar otros registradores como GoDaddy o DonDominio, por ejemplo. Todos suelen funcionar de forma parecida y tener precios bastante similares. Voy a registrar el dominio, la mejor web del mundo, a ver si está disponible. Genial, está disponible y me va a costar 8,80€ al año. Si no estuviera disponible, seguramente registraría esta extensión de aquí, la .net, pero como lo está, añado al carrito y me voy al checkout. Esto de aquí es el periodo durante el cual vas a ser el propietario de este dominio. Lo que te recomiendo es que dejes marcada esta opción de aquí, la de renovación automática, que hará que tu dominio se renueva automáticamente una vez finalice este periodo. Y también deja marcada esta opción de aquí, la casilla de autorrenovación de la privacidad, que es gratuita. Reviso que todo esté bien y ahora ya solo me queda hacer el pago. Una vez pagues llegarás a esta pantalla de confirmación y ya soy el orgulloso propietario de la mejor web del mundo. Esto es importante porque seguramente te llegará un email para que valides el registro del dominio con un enlace que tienes que clicar. Así que asegúrate de comprobarlo para activar tu dominio. El segundo paso es contratar un hosting, que es el servidor, un ordenador conectado a internet, donde se alojarán los ficheros de tu web. Tengo que confesarte que he probado un montón de hostings, desde los baratos como HostGator hasta los más caros. Y para empezar con una web, te recomiendo que contrates tu hosting en WebEmpresa. Su hosting WordPress más económico cuesta unos 90 euros al año, que viene a ser unos 7,5 euros al mes, pero tienen algo que te aseguro que vas a agradecer cuando te surja algún problema con tu web. Y es que ofrecen el mejor soporte técnico que he visto. Y eso importa. Son rápidos y casi siempre pueden solucionar los problemas que te puedan surgir, por eso lo recomiendo. Pero eres libre de elegir cualquier otro hosting decente. Además suelen hacer descuentos muy interesantes para el primer año. Bien, en la descripción de este vídeo te dejaré otros hosting que recomiendo y también los que no recomiendo en absoluto porque te dejan tirado cuando hay problemas. Que los hay. Vamos a ver cómo contratar el hosting en WebEmpresa. En la web de WebEmpresa busca los hosting WordPress y elige el plan más económico porque para tu web nueva ya será más que suficiente. Y luego siempre puedes subir a un plan superior si es que es necesario. Además WebEmpresa te regala el certificado SSL y eso es importante porque hace que tu web sea segura. En el siguiente paso te enseñaré a configurarlo automáticamente. Haz clic en contratar y a continuación selecciona la opción ya tengo un dominio registrado. ¿Por qué lo acabamos de registrar? Espero que te acuerdes porque lo hemos hecho hace menos de un minuto. Bien, en cualquier caso aquí pongo el nombre del dominio que acabo de registrar con su extensión y hago clic en usar este dominio. Llegamos a la página de confirmación del pedido y si tienes un cupón de descuento lo puedes poner aquí. Aunque a veces te aplicarán ya uno automáticamente si es que están haciendo alguna oferta a nuevos clientes como es este caso. En la descripción de este vídeo también te voy a dejar un cupón para que te hagan un descuento el primer año. Así que no te olvides de usarlo. Haz clic en confirmar pedido y aquí tienes que rellenar tus datos y luego hacer el pago. Como yo ya tengo una cuenta en WebEmpresa voy a seleccionar que ya soy cliente. Y listo. Cuando hayas hecho el pago te saldrá esta página de confirmación y ya tendrás tu hosting. El tercer paso es redirigir los DNS. Básicamente esto es que la dirección del dominio que has registrado apunte al servidor que acabas de contratar que es donde se alojarán todos los archivos de tu web como los textos, las imágenes y las bases de datos. De esta forma cuando alguien acceda a tu dominio desde su ordenador en realidad lo que verá son esos archivos que tendrás en el hosting y que juntos crean tu página web. Ya verás que es súper sencillo. Tu hosting te habrá enviado un email como este con los datos de acceso y también los DNS o Name Servers. En este caso nos dice que los tenemos en nuestro espacio personal de cliente así que vamos allá. Muy bien, este es el plan de hosting que he contratado y aquí abajo tengo los Name Servers o DNS. Este es el nombre del servidor 1 y este es el nombre del servidor 2. Cópialos porque ahora vamos al registrador. Estoy en Namecheap que es donde he registrado mi dominio así que lo busco, hago clic en Manage y a continuación voy a buscar la opción de DNS o nombres de servidor. En este caso está aquí Name Servers en inglés y a continuación voy a hacer clic en Custom DNS o nombres de servidor personalizados. Perfecto, pues aquí le voy a pegar el nombre del servidor 1 y el nombre del servidor 2 que me ha dado mi hosting. Aquí lo tengo, esto era un 2, hago clic en Guardar y listo. Muy bien, ya me he esperado un rato después de redirigir los DNS así que vamos a por el cuarto paso que es instalar WordPress en tu web. Para ello tienes que volver al email que te ha enviado tu hosting y buscar los datos de acceso al panel de control. Aquí abajo tengo los datos de acceso al cPanel que es el panel de control, aquí le llaman WePanel y es el lugar desde el que controlas las opciones de tu hosting. Tengo aquí mi nombre de usuario y mi contraseña así que los voy a copiar, voy a hacer clic en este enlace para acceder al panel de control y con esos datos voy a entrar. Perfecto, ya estoy dentro del panel de control. Normalmente la opción para instalar WordPress la encontrarás en el apartado de aplicaciones o autoinstaladores pero en este caso lo encontramos aquí en WordPress Center. Así que hago clic en Instala WordPress, hago clic aquí, Instalar WordPress y a continuación tienes que entrar y poner aquí en nombre del sitio el nombre de tu página web pero puedes cambiarlo más adelante si es necesario. Vale, ya he escrito el nombre de mi web y a continuación en el desplegable selecciona el dominio donde quieres instalar WordPress. Verás que aparece un dominio con 3 W y otro sin, yo normalmente prefiero instalarlo en el dominio sin las 3 W, la ruta de instalación la dejas vacía y aquí escribes un email, un nombre de usuario y también una contraseña para acceder a la administración de WordPress de tu web. Haces clic en Instalar y a continuación te llegará un email con los datos para acceder al WordPress de tu web pero antes tienes que hacer que tu web sea segura. Quinto paso, hacer que tu web sea, pues eso, segura, que la información esté encriptada. Para ello tienes que instalar un certificado SSL, lo que ocurrirá entonces es que la dirección de tu web en lugar de empezar por HTTP empezará por HTTPS y la S es de seguro. Vamos a instalar el certificado, existen certificados gratuitos y de pago y en el caso de web empresa puedes usar un certificado gratuito y además es muy fácil de instalar, así que vamos allá. En el área de clientes de tu hosting busca la sección de certificados, en el caso de web empresa lo tenemos aquí, hosting, certificados y aquí tienes que seleccionar tu plan de hosting. Como ves yo tengo unos cuantos pero es este de aquí así que clico en gestionar certificados y ahora me enseñará dos tipos de certificado que puedo elegir, el gratuito y el de pago. Lógicamente seleccionaré el gratuito, bajo aquí abajo y aquí selecciono la web donde quiero instalar el certificado. Aunque solo te aparezca el dominio con las tres W y tú hayas instalado WordPress en el dominio sin las tres W no pasa nada. Se va a aplicar el certificado en los dos dominios por igual. Marcamos aquí cambiar a HTTPS, aceptamos las condiciones y clicamos en convertir la instalación a HTTPS. Ahora tendrás que esperarte más o menos una hora para que se active el certificado y a continuación ya puedes avanzar hacia el siguiente paso. Sexto paso, entrar en el WordPress de tu web para configurarla a tu gusto. Vamos allá. Al instalar WordPress tu hosting te habrá enviado un email con un enlace para acceder junto con los datos de acceso que has seleccionado. Aunque lo normal es que la dirección para acceder al panel de WordPress sea el nombre de tu dominio barra WP guión admin. Vamos a hacer clic aquí y aquí vamos a introducir los datos de acceso. Si en lugar de esta pantalla te encuentras con un aviso de que tu conexión no es privada no te preocupes porque eso significa que tu certificado todavía no ha terminado de instalarse. Si te ocurre no pasa nada, te esperas 30 minutos, te ves un capítulo de tu serie favorita y luego vuelves. Vamos a entrar, hacemos clic en acceder. Este es el escritorio de WordPress, el lugar desde el que gestionarás todos los contenidos y todas las configuraciones de tu web. En la barra lateral izquierda tienes todas las opciones de WordPress. Aquí encontrarás tus artículos o entradas, las páginas de tu web y también los ajustes y las opciones para configurar su apariencia. Pero lo primero es comprobar que la web está correctamente configurada para cargar por HTTPS. Para ello ve a ajustes generales y donde pone dirección de WordPress, aquí, y donde pone dirección del sitio, comprueba que en los dos haya HTTPS y no HTTP y punto. Si no está bien, si hay HTTP, pues le añades la S en los dos casos y luego guardas los cambios. A continuación comprueba que los enlaces están bien configurados para que cada vez que publiques un artículo, su dirección web incluya el nombre del artículo en lugar de números aleatorios. Para ello vas a ajustes, enlaces permanentes y marca o comprueba que está marcada esta opción de aquí del nombre de la entrada. Si no lo está, la marcas y luego guardas los cambios. El siguiente paso es crear el diseño, la apariencia de tu web. Y eso lo harás instalando un tema, lo que sería la plantilla de tu web. Hay plantillas de pago y plantillas gratuitas. Las de pago suelen tener más funciones y un equipo de soporte detrás, por si te surge algún problema. Pero para empezar, puedes utilizar perfectamente una plantilla gratuita. Yo voy a usar GeneratePress, que es una plantilla gratuita muy popular y que además tiene una versión de pago con más funciones, por si en un futuro necesitas más. Pero por ahora, con la gratuita me basta. Desde el escritorio de WordPress vas a apariencia, temas y aquí te encontrarás los temas que tengas instalados en este momento. Este es el que está activo ahora mismo. Haz clic en añadir nuevo y aquí verás un montón de plantillas gratuitas, pero nosotros vamos a buscar GeneratePress. Perfecto, aquí lo tenemos. Haz clic en instalar y una vez está instalado, lo activas. Ahora ya tienes el tema instalado y activado. Y para configurar su diseño, tienes que ir a apariencia, personalizar. Aquí encontrarás todas las opciones para personalizar el diseño de tu web. Por ejemplo, en Identidad del sitio puedes ajustar el título y la descripción que aparece debajo del título. O también puedes añadir un logo si prefieres que haya una imagen en lugar de texto. Si voy atrás, me encuentro también con las opciones de diseño. Y desde aquí, si entro en la opción de contenedor, pues puedes modificar, por ejemplo, el ancho que ocuparán los contenidos de tu web. Puedes hacerlos más estrechos o más anchos. También tienes las opciones de diseño de la cabecera, que es esta parte de aquí arriba. Puedes seleccionar si la quieres alinear a la izquierda, centrar o a la derecha, entre otras opciones. Al final esto es ir trasteando y dejando el diseño de la web a tu gusto. También encontrarás las opciones de la navegación principal, que es este menú de aquí, el menú de navegación. Puedes seleccionar dónde quieres alinearlo, si lo quieres flotando a la derecha, a la izquierda o, como a mí me gusta, debajo de la cabecera. Y también lo puedo centrar. Voy a poner aquí que esté centrado y luego en la cabecera también la voy a centrar y listo. También puedes configurar el diseño de las barras laterales, que son estas columnas de aquí. Puedes seleccionar si quieres que haya el contenido y luego la barra lateral a la derecha, si prefieres que la barra lateral esté a la izquierda o incluso si no quieres que haya barra lateral. También tienes las opciones de diseño del pie de página, que es la sección de abajo, esta sección de aquí abajo. Puedes configurar su anchura. También cuántas secciones de widget debe tener, que son como zonas donde puedes añadir funciones, como por ejemplo tus botones de redes sociales. O también puedes añadir un botón para que tus lectores puedan volver arriba. También puedes configurar las opciones de tu página de blog. Esta es la sección donde aparecerán los artículos que vayas publicando, uno debajo del otro en orden cronológico. Si vamos atrás, encontraremos las opciones de tipografía. Desde aquí puedes seleccionar qué fuente o qué tipo de letra quieres usar en tu página web. Por ejemplo, yo voy a seleccionar Open Sans, que es una fuente que me gusta bastante, y luego puedes personalizar el tamaño y el estilo de cada tipo de texto que haya en tu web. Por ejemplo, esto de aquí es un texto de párrafo normal, lo que se llama el cuerpo, y esto sería el texto de un encabezado. Así que yo puedo venir aquí y seleccionar el cuerpo y desde aquí puedo modificar las distintas configuraciones de este texto, del texto del cuerpo. Por ejemplo, lo puedo hacer un poco más grande, si quisiera. Vamos a ir ahora a las opciones de colores. Aquí tienes un montón de opciones para configurar los colores de tu página web. Por ejemplo, puedes venir aquí y cambiar el color de fondo, cambiar el color de los enlaces y un montón de opciones más. También tenemos las opciones generales, que tienen que ver más con el comportamiento de la web y no tanto con su diseño. Y luego tienes las opciones de menús. Desde aquí puedes crear un nuevo menú, un nuevo menú de navegación, y seleccionar qué páginas de tu web quieres que contenga, de forma que aparezcan en la zona del menú de navegación. Luego también tienes las opciones de widgets. Los widgets son unas zonas de tu web donde puedes añadir varias funciones, como tu perfil de Instagram o botones de redes sociales, por ejemplo. También tienes los ajustes de la página de inicio y aquí es donde puedes seleccionar, si quieres, que tu homepage muestre los últimos artículos de tu blog o que muestre una página concreta que hayas diseñado. Una vez hayas hecho todos los cambios, simplemente haces clic en publicar y ya tendrás la web a tu gusto. Fácil, ¿verdad? Pues ya estás en el séptimo paso antes de tener una web operativa y poder ponerte a publicar los contenidos que tú desees. Y este paso es instalar los plugins esenciales. Los plugins son como pequeños programas que se instalan en tu web y que le añaden funciones adicionales. Como por ejemplo poder crear formularios para que tus lectores te contacten, poner filtros anti-spam o incluso para que puedas vender a través de tu web. Te voy a recomendar cuatro que yo considero bastante esenciales y luego pues ya puedes terminar de buscar e instalar los que consideres según tus necesidades. Vamos allá. Para instalar cada uno de estos plugins, cuando estés en el administrador de WordPress, vas a plugins y haces clic en añadir nuevo. Y aquí, en la caja de búsquedas, pones el nombre de cada uno de los plugins que te voy a ir diciendo. El primero que te recomiendo es Akismet, que es un plugin que filtrará el spam en los comentarios de tus artículos. Y te aseguro que en internet hay mucho spam. Así que es mejor tenerlo. Lo encontramos, es este de aquí. Hacemos clic en instalar y a continuación lo activaremos. Clicamos en activar y en realidad para activar Akismet necesitarás una clave API que te darán cuando te crees una cuenta. Solo tienes que hacer clic aquí y cuando la hayas creado te aparecerán los planes de Akismet. Entonces lo que te recomiendo es que selecciones el plan personal porque te permite elegir cuánto quieres pagar. Si seleccionas cero, pues te saldrá gratis. El siguiente plugin a instalar es Contact Form 7, que te permitirá crear formularios para que tus lectores te contacten. Voy a plugins, añadir nuevo, lo busco aquí. Es este de aquí. Lo instalo y lo activo. Una vez crees un formulario, te dará un pequeño código que puedes poner en aquellas páginas donde quieras que se muestre el formulario. El tercer plugin es Updraft Plus, que es el mejor plugin que hay ahora mismo para crear copias de seguridad de tu web. A ver, algunos hostings como webempresa ya hacen copias de seguridad diarias de tu página web, por lo que no necesitarías un plugin de este tipo. Pero si has contratado cualquier otro hosting barato, lo más probable es que no las haga y entonces sí que necesites un plugin de estos. Sí o sí. Lo que hace Updraft Plus es crear copias de seguridad periódicas y guardarlas en tu cuenta de Google Drive o de Dropbox, por ejemplo. Bien, voy a buscarlo. Updraft Plus. Así. Es este de aquí. Así que lo instalo y lo activo. Una vez activado, verás que en Ajustes aparece la opción de Copias de Seguridad. Y desde aquí podrás configurar las opciones como cada cuánto quieres que se hagan las copias de seguridad o dónde quieres que las guarde. Yo te recomiendo que las guardes en la nube, por ejemplo, pues en Dropbox o en Google Drive, como prefieras. Vamos ahora con el cuarto plugin. Todos estos plugins los encontrarás enlazados en la descripción de este vídeo. El último plugin es un plugin SEO. Un plugin SEO te permitirá configurar tu web para aumentar las posibilidades de que se posicione en Google. Por ejemplo, podrás personalizar las metadescripciones o las URLs. Podrás personalizar la dirección web de tus páginas o de tus artículos. Y ahora mismo el plugin SEO más popular y el que yo recomiendo es Yoast SEO. Aquí está. Cuando lo instales y lo actives, verás que debajo del editor de artículos y de páginas te aparecerá una nueva caja con todas las opciones SEO. Y ya está. Ahora ya lo tienes todo preparado para empezar a crear las páginas y artículos de tu web, que sería el octavo y último paso. En primer lugar, deberías crear las páginas más importantes de tu web. Tu homepage, que es la página de inicio en donde explicas qué es lo que encontrarán los visitantes, qué es lo que ofreces o lo que vendes. Luego la página de contacto, para que puedan contactarte. Una página de sobre mí, donde explicarás quién hay detrás de tu web, las páginas legales y probablemente una sección de blog con artículos. En la descripción de este vídeo encontrarás enlaces a los modelos de páginas legales, que son el aviso legal, la política de privacidad y la política de cookies para que los adaptes a tu web. Cuando quieras crear una página, por ejemplo tu página de inicio, vienes aquí a páginas, haces clic en añadir nueva, escribes su título y a continuación te pones a escribir el contenido, añadiendo bloques de texto, como estos de aquí, los bloques de párrafo y las imágenes que necesites con estos bloques de imagen. Y si quieres crear una sección de blog, cosa que te recomiendo mucho porque te ayudará al SEO de tu web, a que reciba más tráfico, pues te vas a entradas y aquí en añadir nueva empiezas a escribir artículos para tu blog. Así de fácil, con esto ya tienes una página web. Espero que este tutorial te haya resultado útil y si quieres más estrategias y herramientas para lanzar y ganar dinero con un proyecto online, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Y si quieres recibir información y trucos exclusivos que solo comparto con mis suscriptores, ve a mi blog unavidaonline.com y suscríbete a la lista de correo. Si te ha quedado alguna duda o alguna pregunta o si nos quieres explicar qué plantilla o qué plugins vas a usar en tu web, te leo en los comentarios de debajo del vídeo. Nada más, dale caña y hasta el próximo vídeo.